Susana Jiménez estuvo en nuestra ciudad, volvió al City Center para el lanzamiento del Progresivo. Ahora también podés ganar con Susana. En este caso son 60 máquinas que tienen un pozo progresivo que ya arrancó hoy en los 300.000 pesos y antes de los 450.000 sale. La verdad que ya acaba de inaugurar las máquinas y ya hay gente que hace cola para jugar. Así que bueno, es un suceso primero porque es la primera vez en Argentina que una persona famosa está metida en el carácter, diríamos, de las máquinas. Esto es muy normal a nivel internacional, pero esto es la primera vez en Argentina y ocurrió acá en City Center Rosario de la mano de Susana Jiménez. ¿Pero qué dice ahí? ¿100 men ya? Último tiro, Susana. Qué bueno, sí. Último tiro. Último tiro, atenta. Bueno. 80 mangos, 80. 80 son los 80. No, pero mirad yo lo que voy ganando. ¡Ay! Ahí viene, ahí viene. ¿Qué pasó? Ahí viene el bono. De Big Game. ¿Y qué pasó? ¿Qué es? Ahora vamos a tener juegos gratis. Ay, qué bueno. ¿Tenés ocho juegos gratis? Ocho, ocho juegos gratis. A ver. Nos quedamos. Y para nosotros es nuestra madrina, es la madrina de City Center Rosario que hace nueve años atrás inauguró el complejo ese 15 de octubre del 2009. Así que para nosotros es doblemente un orgullo y estamos súper agradecidos que haya vuelto a estar con nosotros. Vamos a jugar a esas máquinas nuevas. ¿Qué te pareció la diva? Bárbara. Saqué mil fotos. Divina, ella divina. En esta ocasión, la segunda vez que la veo y me encanta. Es espléndida. Entonces, qué sé yo, ¿cómo es? ¿Cómo se muestra? El progresivo empieza en 300 y sale antes de los 450. Eso es bueno porque sabés que tiene un final, que sí o sí sale. La verdad es que superó las expectativas. Bárbara. Divina. Me encanta. Me encanta, la amo. La verdad que es re linda. ¿Viste la posibilidad de verla acá en vivo? Sí, sí. Le toqué la mano, le dije que es una diosa. Me encantó. Es muy sencilla. Ahora hay que ir a jugar. Ahora hay que ir a jugar, sin perderlo. Vas a tener que ir con tus nietos a acompañarnos, Martín Fierro, porque te fue muy bien. Sí, de verdad que sí. La primera vez. Que no querían. Estamos súper agradecidos que haya vuelto a estar con nosotros. Que vuelva pronto. Que vuelva pronto y ¿sabés qué? Quiero ver esto. Esto es merchandising que le regalamos a la gente que vino al evento y quiero mostrarle a todos los televidentes cómo te queda. Permiso. Son todas fanáticas de Susana y también fanáticas del nuevo juego, me imagino. Sí, de todos son fanáticas. Y son, no sé, son tremendas. Bueno, ¿van a probar suerte con Susana hoy a ver si ganamos en la maquinita? Urgente, ya mismo. Esto vamos a ir a probar. A ver qué pasa. ¿No tenemos fe? Sí, ojalá. Ojalá se me dé. A ver, encima me saqué una selfie, así que estoy re contento, ¿viste? No va a traer mucha suerte, así que esperemos que ganemos todo, una vez por todas. Divina. Muy linda. Venimos de San Nicolás a ver si nos trae un poquito de suerte y nos vamos con un poquito plata. Ay, divina, divina. La verdad, amorosa. Saludaba. No, divina. Me encantó. Humilde parece. Me encantó. Y hay que probar las maquinitas. Todo lo que toca Susana trae suerte. Me encantó. ¡Re flaquita está! ¿Qué dijo eso? Estás flaquita. ¡Sí, qué flaquita!